Hola. Voy a empezar. Mi padre y me amamos comprar y hoy, una hora antes, queremos muchas cosas. Nosotros nos fuimos a la tienda de Havana. Cuando yo entré a la tienda, yo vi una tarjeta de crédito en el piso, que es terrible. Yo no pienso la tiene mucho dinero, pero yo la tomé. Yo quise un centurion y yo lo vi. Yo lo compré y mi padre compró un centurion también. Antes de ayer, yo me compré a el mercado al aire libre porque yo necesité una chaqueta. Yo tuve cientos dineros, entonces yo podré comprar todas las chaquetas. En Cuba, hay muchas cosas a llevar. La mejor cosa a llevar es de los zapatos local. Los están muy cómodos y los cuestan no mucho. Solo doscientos cuarenta dineros. Preguntas. Preguntas. Pregunta uno. ¿Qué yo hice con el tarjeta de crédito? Yo voy, lo repito. ¿Qué lo hice, que yo hice con el tarjeta de crédito? Pregunta dos. ¿Dónde yo fui? Para el dos slide. Pregunta tres. ¿Qué es la mejor cosa comprar de Cuba?